Shadow Blum, P2K, en el área Oh oh, hey, mami oh oh, hey 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 Dentro de calle, dentro de sonido Muchísimas mujeres, frío con cupido Yo que pensé que mi vida estaba resuelta Y llegaste contra mil preguntas y ninguna respuesta Tú a mi corazón le diste rienda suelta Y me enseñaste que la felicidad se encuentra a la vuelta de la esquina Que a veces uno ni siquiera imagina Que lo que relajando empieza nunca se termina Tú en mi vida enferma fuiste medicina Y me volviste adicto de la cosita que lleva encima Tú le cambiaste el panorama, el clima, mi vida Tú eres mi laberinto del cual no quiero salida Tú eres de la que cuando se prueba nunca se olvida Tú eres la que me pone, desprogramame por pila Vamos a besarnos, échale vaina, tú el que me tira Gracias a Dios por ponerme de primerito en la fila Mami tú eres la que me inspira Te juro que sin ti mi alma no respira Sin ti soy un producto que caduca, que se expira Como el que trabajó toda su vida y ya se respira Oh oh, eh Mami oh oh, eh Oh oh, eh Mami oh oh, oh, eh Yo, Shadowblo En el área Aún recuerdo la primera vez que yo te vi De toda esa vaina rara que hice por tal lado de ti Como olvídame de la lucha que cogí Y todo eso trote que pasé pa' tenerte aquí Tú eres la que yo esperaba desde hace tiempo Por eso no dudó en decirte lo que pienso Tú eres la que controla todos mis sentimientos Por eso vengo a pedirte que Vamos a involucrarnos A involucrarnos Vamos a involucrarnos Vamos a involucrarnos Y no te lleves de la gente que critiquen y comenten Tú y yo somos diferentes, dos dementes Vamos a involucrarnos A involucrarnos Mami vamos a involucrarnos Vamos a involucrarnos Y no te lleves de la gente que critiquen y comenten Tú y yo somos diferentes, dos dementes Desde que la vi, supe que era para mí Pero yo no era del total agrado de ella Como un angelito caído del cielo lo vi De esos que te ponen boca arriba y viendo estrellas Sé que en su vida nunca imaginó un hombre como yo Y por eso pensó que le causaría pena Pero mi vida cambió Al escuchar su voz encendió una llama de amor que ahora me quema Si te digo que me lo esperaba te miento Nunca imaginé sentirme como ahora me siento Lo de ella y yo va por el viento Te juro que cuando me toca por ella tiempo Y aunque parezca tonto la quiero tanto Hoy por ella canto y eso me llena de emoción Voy viviendo en un sueño con ella me siento volando en el cielo Por eso le dedico esta canción Vamos involucrarnos, a involucrarnos Vamos involucrarnos, vamos involucrarnos Y no te lleves de la gente que critiquen y comenten Tú y yo somos diferentes, dos dementes Vamos involucrarnos, a involucrarnos Mami vamos involucrarnos, vamos involucrarnos Y no te lleves de la gente que critiquen y comenten Tú y yo somos diferentes, dos dementes Tú, me llegaste por Facebook, así fue que vi que lo que coño, tú eras una chica y yo entró y me diste el uuuh. Tú, me llegaste por Facebook, así fue que vi que lo que coño, tú eras una chica y yo entró y me diste el uuuh. Oye, dale mami, no le pares, vamos a involucrarnos, vamos a agarrarnos de mano, a desacatarnos, que ya no estoy en el conde que tú y yo estamos, que machiquea, voy a mandar un bici diciendo que te amo. Yo sé que tú tienes tu para y los raperos tenemos esa mala fama, pero en tu cara veo que te está gustando el show, etiqueta una foto conmigo y ponle la mujer de Shadow, blow. Vamos a involucrarnos, a involucrarnos, vamos a involucrarnos, vamos a involucrarnos, y no te lleves de la gente que critiquen y comenten, tú y yo somos diferentes, dos dementes. Vamos a involucrarnos, a involucrarnos, mami, vamos a involucrarnos, vamos a involucrarnos, y no te lleves de la gente que critiquen y comenten, tú y yo somos diferentes, dos dementes. Eeeh Eeeh Shadow blow En el área Cookie Drums Envolucrado Van involucrado Envolucrado Van involucrado ¡Gracias!